¿Quién soy? ¿Quién soy? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó, soy el hijo de Dios. Aquietate, mente mía, y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra, sin confusión alguna, acerca de quién es aquel a quien mi padre ama eternamente, como su hijo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. ¿Quién soy? Comienzo el día preguntándome quién soy y respondiéndome soy espíritu. Entonces todas mis preguntas terminan. ¿Quién soy? Soy espíritu. Entonces todas mis miedos se alejan. ¿Quién soy? Soy espíritu. Y toda necesidad se desvanece. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy espíritu. Todos los deseos se esfuman. Deseos, necesidades, inquietudes, preguntas, miedos. Todo desaparece cuando afirmo la verdad, la única verdad. La verdad. La verdad uno. Quién soy, soy espíritu. Y todas las diferencias desaparecen. Desaparecen. Alto, bajo, grande, pequeño, feo, bonito, malo, bueno. Todo desaparece. Quién soy, soy espíritu. Y todo juicio desaparece. ¿Y cómo van ahí tus preocupaciones? ¿Quién soy? Soy espíritu. Y todas mis preocupaciones desaparecen. ¿Quién soy? Espíritu. Espíritu. Y ya no hay pasado, ni presente, ni futuro. No hay tiempo. Todo se minimiza a una sola expresión. Todo se reduce. Al uno. Y cómo van las cantidades. Igual. ¿Cuántos somos? Igual. Va igual. Pregúntate quién eres. ¿Quién soy? Respóndete. Soy espíritu. Entonces, ¿cuántos? Hay. Uno solo. Y todos los números desaparecen. Soy espíritu. Y desaparecen las cantidades. Las calidades. Las cualidades. Las cualidades. Las diferencias. Las distinciones. Las categorías. Los matices. Las formas. ¿Quién soy? Respóndete. Con alegría. Soy espíritu. ¿Quién eres? Respóndete. Y toda lucha desaparece. Toda idea de ataque desaparece. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque todo lo que tú mismo acabas de preguntar. Tiene que ver con el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo el que ve todo esto. Es el cuerpo el que ve todo esto. ¿Quién soy? Soy espíritu. Y todo grado de dificultad desaparece. ¿Te das cuenta? ¿Quién ve grados de dificultad? El cuerpo. El cuerpo. Al cuerpo le parece que esto es distinto de lo otro. No al cuerpo. A lo que tú llamas tu identidad. Que realmente es mente. Pero tú crees que es un cuerpo. Entonces hablemoslo así. A lo que tú llamas tu identidad. Que es mente pero tú crees que es cuerpo. Le parece que hay distintas cosas. Distintos grados. Categorías, formas, matices. Todo lo que tú mismo acabas de preguntar. Y cuando te respondes. La pregunta existencial. ¿Quién soy? Soy espíritu. Y al fin te reconoces como tal. Sabes. Que hay paz. Es ahí. Justo ahí. Donde está. Y tú que la has buscado. Por cielo, mar y tierra. Pues déjame decirte que no es ahí donde la vas a encontrar. Por eso justamente no la has hallado. Paz. Paz. Y no importa cuántas veces te repitas quién eres. O te puedes preguntar y responderte a ti mismo. Soy espíritu. Soy espíritu. Soy espíritu. Soy espíritu. Y la búsqueda. Desaparece. Soy espíritu. Y no pretendo convencerte de nada. De nada. No pretendo que creas nada. Esta no es una lección de autoconvencimiento. No lo es. Tan es así que has escuchado esto miles de veces. Cientos o miles de veces. Lo has repetido durante los últimos días. Cientos de veces. Y hoy más que nunca. Pero esto. Solo tendrá sentido. Cuando. Tengas la certeza de que eres espíritu. ¿Quién eres? Soy espíritu. Y todo juicio desaparece. Cuando hayas dejado de juzgar. O cuando al menos comiences la tarea de perdonar. Ahí. 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 Tendrás. Un sorbo. Una prueba. Una degustación. Del espíritu. Que eres. Mientras tanto se vale repetir. Repítelo. Tantas veces como sea necesario. No para que te convenzas. Repítelo. Aunado a la práctica del perdón. Y déjate llevar. No esperes nada. Solo hazlo. Sin expectativa. Solo hazlo. Y tú lo reconocerás. Sabrás. Es probable que ya lo sepas. Es probable que ya lo hayas recordado. Es probable que ya te hayas bebido. Al menos un sorbo de tu verdadera identidad. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Deja todo a un lado. Todo. Todo lo que crees saber. Déjalo a un lado. Apártalo. Lo que aprendiste. Lo que te enseñaron. O lo que te enseñaste a través de otros. Lo que crees. Lo que juzgas. Déjalo a un lado. Olvídate de todo eso. Olvídate. Y prueba. Tú mismo. Prueba. Experiméntate. Tú mismo. Deleítate. En tu esencia pura. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy espíritu. Espíritu. El espíritu une. El espíritu. Abriga. Cobija. Respalda. Reúne. El espíritu es. Todo lo tiene. Todo lo puede. Omnipotente. Omnipresente. El espíritu. El espíritu. Eso es lo que tú eres. Recuérdalo. Recuérdalo. No un espíritu. No eres un espíritu. Eres el espíritu. El gran espíritu. Tú de la totalidad. Ese es. Ese eres. Eres todo. Y te has conformado con un pedazo. Con una parte. Con un fragmento. Eres todo. Todo. Asúmelo. Acéptalo. Vívelo. Pero cómo puedo vivir en el espíritu si me creo un cuerpo. Usa el cuerpo como medio. Úsalo como instrumento. De tu verdadero ser. Y no al contrario. No uses al espíritu como instrumento de tu cuerpo. Porque no es posible. Usa. Al que llamas cuerpo como instrumento del espíritu. Eso sí es posible. Y no te devanes los sesos pensando en esto. Deja todo a un lado. Después. No ahora. Después. Ahora olvídate de todo. Cierra los ojos. Y al menos. Al menos. Pudiendo ser más. Al menos por 15 minutos. Olvídate de todo. Y piensa en esta idea. Recuerda. Recuerda que esta es la idea central. De las últimas lecciones que practicas con instrucción. Haz lo que te pido. Es todo. Si solo hicieras una lección. Como te dijo que la hagas. Con eso bastaría. Hazla. Siéntate. No te duermas. Cierra los ojos. Repite la idea de hoy. Y cuando lleguen pensamientos absurdos. Irrelevantes. Distractores. Tú ya sabes cuáles son. Todas las diferencias. Las preocupaciones. Las cosas por hacer. El tiempo. A todo eso dile no. No. Esto no es lo que quiero. Estoy practicando la idea de hoy. La idea de hoy es. Soy espíritu. Soy libre. Aún soy tal como Dios me creó. Ya. Ahora. Hazlo. Hazlo. Pero hazlo. No soy un cuerpo. Soy espíritu. No. Pues aún soy tal como Dios me creó. Y quédate. Ahí. No me creas nada. A ver qué pasa. No tienes que creer. Solo deja que pase. Lo que tenga que pasar. Quince minutos. Quince minutos. Al menos. Y vamos a comenzar. Un saludo. Ahora. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soy espíritu. Soy tal como Dios me creó. Y agradezco este instante. Por recordar que lo soy. Por dejar que todas las imágenes. El sueño pasen sin interferir con lo que soy. Y pasan como en una película. Las ves. Y aunque las haces. Es tuyas. Es tuyas. Vas más allá. Vas más allá de ellas. Encuentras. Esa paz. Esa paz. Es tu espíritu. 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 Y por recordarles. Y por recordar juntos. Y siéntete alegre por ser espíritu.